Música 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 Ahí va Michu y no levanta, ahí el rico Música 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 Así se grita bien con tu afaca chingada Música 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 No me dejas cantar en tu rega como otros te cantan No me dejas gritar que te quiero con onda ternura Porque soy como soy y se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo que me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo De no ser que en el fondo de tu alma me estás adorando mamacita Arremande a su pichirito, toto, toto, viejón, chinga de madre Arriba a salir a su pariente Yo no puedo pensar que tu amor se me ha traído Ni el dinero, ni nada, ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas tendrían que matar en vez Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu aventura No me dejas cantar en tu rega como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con onda ternura No me dejas gritar que te quiero con Crisis Música